El es tu amigo No lo cuida el stream Ahí venimos, amigazo Esperanos, eh ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Para! ¡Se ha parado, boludo! ¡Soltame! ¡No puede ser que la hagas esa, mi amigo, boludo! ¡Por favor! ¡Nunca más, amigo! ¿Me fuiste lo que le dijo? ¡No fue a propósito! ¡Me estaba jodiendo! Perdón ¡Atrás, maquero! ¡Maquero, no dispare! ¿Cómo le giro? ¿Qué te va a caer? Así ¡Para, para! ¡Es el dedo del otro lado de la rica! ¡Me mato, amigo! ¡No! ¡Vos te me voy a matar! ¡No te mates, no te mates! Por favor, señor, no lo haga Por favor, señor Te quiero mucho, primo ¡A la cuenta de tener! Chicos, tenemos algo que contarles Chicos, tenemos que contarles una cosa Pincholes tensibles Pincholes tensibles porque me duele el dedo ¡Qué paja! Un regalo Un box ¿Cajita feliz? La cajita de la felicidad, amigo ¡Gracias! ¿Esto es para mí? Mejor a vos, prima Sí, pendejo Prima, sí, pendejo Prima, sí, pendejo Gracias No, gracias, gubob ¡Gracias, gubob! ¡Gracias, gubob! No, gracias No, gracias No puede ser No puede ser No puede ser mentira Está frío ¿Quieres guardar el cuadro del tejido? ¿No? ¿No? Bueno, tenemos que jugar a quien estoy imitando Dale, ok Oh, hago una gold ¿Cuál sería una gold? Tenme que te voy a enseñar cómo se juega el juego del baile que está en todos los juegos esos que hay juegos ¿Cómo te tengo acá? Tenés, tenés Dale Estás re drogado, amigo ¿Qué? A ver, mirame los ojos ¿Se drogó? Al pedo te drogaste Si lo estás pasando bien igual A ver, soplá Pero tu estado natural lo estabas disfrutando Seguí soplando ¿Sopláo? No Primo ¿105,20? Nah PG El empresario El empresario El empresario El falso empresario, ¿no? ¿Qué está haciendo en el logo de Wall Street, güey? Eh, lo está yendo bien ¿Cómo? Intentá vender esto ¿Cómo lo venderías? ¿Eh? ¿Cómo lo presentarías? Te vendo este juguete Mmm... Así no se vende Tengo que decir Este es un producto calidad premium ¿Sí? A ver Ok A ver Cada uno tiene que sacar un objeto de esta caja La traigo de acá, correcto? A ver A ver Empiezo yo Uy, tiene pinta de ser la que haces así en el final No, no, no la desenfundes No No, no, es una katana Es un mini cuchillito Una mini katana Es una trompeta Es una trompeta Amigo Era una flauta Pero la flauta no se toca así recto Tengo que hacer un poquito de esta caja Tengo que hacer un poquito de la caja Y 3 ¿Vale? Y vos tenés que esquivarme, con un movimiento nomás. O sea, con un movimiento de la mano o otra mano. Después vos podés hacer el movimiento que quieras para pegarle, podés saltar o todo. O podés hacerlo defensivo, saltar para atrás y esconderte. Pero es un movimiento solo. Y podés mover las dos manos. Y si yo te pego, mano eliminada y tenés que pelear con unas horas. Y así hasta que te quede con cero manos. 3, 2, 1, ya. Una más o menos. Y ahora te tenés que quedar como pegaste. Y ahora voy yo así. Pero vos podés esquivar como pegaste. Pero vos podés esquivar ahí. Sí, obvio. Pero solo cuando me pego. ¿Qué? Te toqué la mano. Te tocó, te tocó. Ok, ahora vas vos a unir. ¡No! Tuve bien. Tuve bien. Vas vos a unir. Ok, perdiste. Perdiste. Es full reaction igual. Ahora voy yo. Primo, sos muy rápido. Es un ninja, amigo. Vení. Acá, final. ¡Olé! ¡No! Otra, otra. ¿Listos? Todo acá en medio. Arranco yo, eh. Atentos. Esquivé. No, pero... Ah, ahí va él. Pero es que estén atentos. Es así. Sí. Voy yo de vuelta. Sí, va vos. ¿Te le falta una mano a vos? ¡Ay, la puta! Casi. Voy yo. Ah, me sacaron. ¿Cómo me sentiste? ¿Cien por ciento de verdad? Yo te la doy. No, no. Esa no, esa no. No, esa no, esa no, esa no, esa no. Pero te cago porque ahí estás muy cerca. Ya, ahí ya está. Olé, olé, olé. ¡La puta madre! No, sí, boludo. Estás regalado. ¿No me ignoró? ¡Siii! ¡Rubius! ¡Amigo, es Rubius! ¡Es Rubius! ¡Es Rubius! ¡Amigo, tranquilo! ¡Amigo, tranquilo! ¡A mí está bien! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Primo! ¡Amigo estás bien! ¡Estoy rubius! ¡Amigo, no lo puedo creer! ¡Respirá, respirá, primito! ¡Dale! ¡No me dejes acá, primo! ¡Rubius, la concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Rubius, te queremos mucho! ¡Mucho! ¡Gracias por la de sus! ¡Sus! ¡Sus! ¡Rubius! ¡Cuánto te quiero! ¡Sos! ¡El estrella el que más veo! ¡Uno, dos, tres! ¡Pelado! Eh, viste que los... ¿Viste que los... ¿Viste que los... ¡Para! ¡Estás muy violento! No, le he hecho común ¡Pero viste que los... ¿Viste que los cafés vienen cortados? ¡Qué les voy a matar! ¡No,��고! ¡Me were a matar! ¿No, lo que más? ¡Five! ¡Five! ¡Desculpe! ¡Un buen movimiento, primo! Primo, sos como todo fluido. Primo sos muy hábil. Sabes que siento que controlas muy bien cada parte de tu cuerpo. No me quiere imaginar la pija, ¿eh? No me la quiero imaginar. Vos te la imaginás, debe dar vueltas. Yo la quiero imaginar. Ya fue pinta esa, pero pará, no muestres. Mostrá acá nomás. No se ve, tranquilo, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. Solo vemos vosotros. Primo. Adiós. Yo no pienso hablar, chicos. Si, si, que pongan la plata. Si, que pongan la plata. No, chiquito plata. Yo, yo, chiquito plata. Agua, agua. Yo. Ey, ey, ey. Andamos con el Carre. Ey, ey. Que ya me lo agarre. Ey, ey. A Carre le gusta. Que lo mames. Que lo agarre. Que lo tenga. Me lo acuerda. Todos los días. Le gusta. Mi verga. Ey. Por eso es que me escucha. La puta de tu vieja. Ay, pido. Perdón. Porque ni siquiera mi muevo.